y qué tal bienvenido a un nuevo vídeo en esta ocasión te vamos a explicar exactamente qué es el SEO para qué funciona cómo sirve cuáles son sus distintas facetas cómo las personas ganan dinero con el SEO este va a ser un vídeo muy explicativo a fondo si no tienes ni idea de qué es el SEO estás en el lugar correcto porque aquí te vamos a explicar desde cero cómo funcionan sus definiciones hasta cómo puedes hacer dinero con él y cómo puedes empezar a especializarte en la optimización en motores de búsqueda sin más que decir esto es Altacent te da la bienvenida Rodrigo Camacho y vamos a aprender qué es el SEO sobre este vídeo antes de empezar te quiero dar el programa general de este curso básico de SEO primero vamos a ver qué es el SEO y cómo funciona aquí aprenderás que la optimización en los motores de búsqueda y cómo se posiciona básicamente un sitio web dentro de Google también aprenderás cuáles son sus pros y sus contras como todo tiene sus ventajas y desventajas y el SEO no es la excepción tiene bastantes de los dos lados así que las vamos a analizar a fondo en este vídeo y lo que es más importante y que probablemente te estás preguntando cómo hacer dinero con el SEO como si yo no sé obtengo un negocio pero no estoy haciendo SEO o bien si no he empezado ningún tipo de negocios pero quiero empezar a ganar dinero por internet bien cómo puedo hacer dinero con el SEO te voy a explicar las distintas maneras como las personas hacen y generan dinero constantemente con el SEO así que sin más que decir este vídeo va a ser asombroso muy educativo para ti prepárate y disfruta primero que es el SEO el SEO es search engine optimization por sus iniciales básicamente es hacer que sitios web aparezcan más alto o es decir en los primeros lugares de Google esto se trata de manipular los motores de búsqueda tú tienes que manipular artificialmente lo que hacen los SEOs los motores de búsqueda para que ser que su sitio web aparezca más alto que los demás y bien esto no es ilegal ni malo ni nadie te va a castigar por eso pero realmente a Google no le gusta porque Google obviamente quiere dar lo mejor a cada persona y entonces tiene unos algoritmos muy complejos para detectar cuando alguien está haciendo SEO por eso los buenos SEOs no son penalizados por Google y pueden pasar por alto y bien cómo funciona esto cómo funciona el SEO cómo puedes tú posicionar un sitio web bien Google como sabes es un algoritmo muy avanzado tiene un algoritmo increíble en el que invierten millones de dólares y bien este algoritmo encuentra sitios relevantes a la búsqueda cada vez que una persona hace una búsqueda en Google es decir busca entre millones y millones de sitios para encontrar los más relevantes para ellos después los clasifica dependiendo de la cantidad de señales así encuentra los sitios más valiosos para esa persona y cuáles son esas señales unas son los backlinks y qué son los backlinks bien es cualquier link cualquier enlace que dirija tu página pero obviamente si son de sitios con más autoridad más poderosos por así decirlo más efecto va a tener por ejemplo si tienes un backlink de tu vecino no va a ser tan poderoso como si tienes un backlink de wikipedia que es una página en donde entran millones de personas millones de personas citan a wikipedia o sea como puedes ver hay diferencia entre la calidad de los enlaces como todo y la página que tenga más enlaces es la que gana al final de cuentas también las señales sociales que es esto bueno cuando compartes por ejemplo un artículo en facebook la cantidad de personas que le da like comparte todo eso se pasa a google todo eso se da cuenta google se da cuenta de la cantidad de personas que están interactuando involucrándose con el anuncio y eso y eso importa bastante a la hora de posicionarse porque google quiere saber que tu artículo sea relevante para las personas sea relevante socialmente tu artículo o tu sitio web aquí me estoy refiriendo a los dos sea relevante para ellos y que lo compartan que realmente les importe entonces también se fija mucho en las señales sociales y por último la autoridad de sitio esta autoridad del sitio se crea a partir de la cantidad de backlinks señales sociales y todo este tipo de señales que van dirigidas hacia el sitio web mientras más sean por un periodo largo de tiempo bien mayor va a ser la autoridad del sitio y más arriba se va a posicionar en google los sitios con mayores señales se posicionan en los primeros lugares de búsqueda y bien básicamente quien tenga enlaces más poderosos es quien gana quien gana en los rankings para no hacerlo más complicado por ejemplo si tú tienes un enlace de wikipedia o digamos de una página como facebook bien esto es mucho más poderoso que si tienes mil enlaces de páginas que nadie entra porque porque esos enlaces tienen más poder más autoridad y por lo mismo van a afectar más tu sitio web y va a posicionarse más alto y el poder es determinado por las métricas del sitio que en un momento voy a explicar un poco más pero esto es un tema más técnico que no necesitas saber todavía y bien cuáles son sus pros y sus contras como todo tenemos pros y tenemos contras ventajas desventajas cuáles son cada una de ellas los pros la entrada puedes empezar sin invertir mucho dinero es más puedes invertir realmente 0 0 dólares y hacer una cantidad increíble dinero porque porque la verdad no necesitas pagar para hacer esto puedes hacerlo tu manual obviamente te va a requerir mucho tiempo y habilidad pero puedes ganar dinero sin la necesidad de invertir tu dinero aparte es al final de cuentas cuando entiendes cómo hacerlo es fácil hacer dinero con él si aún eres principiante pero bien lo tienes que hacer bien hay muchas maneras de hacer dinero con el SEO pero yo te voy a mostrar las principales tres y una vez que dominas y que sabes bien cómo hacer SEO cómo posicionar sitios web en Google estás sentado sobre una mina de oro y es muy fácil hacer dinero para ti desde ese punto y por último mi favorito la demanda es un servicio altamente demandado por el mercado muy vendible todos quieren mejorar sus rankings en Google cualquier persona que tenga un sitio web y tenga dinero para posicionarlo va a querer cuestionarlo va a querer que entren más personas es obvio eso y bien cuáles son sus contras las desventajas de esto bien el aprendizaje que realmente no aprendes ninguna habilidad de marketing haciendo SEO porque todo es muy técnico todo es realmente en una computadora no sales a hablar con nadie interactúas con personas no aprendes ninguna habilidad de ventas de marketing de cómo convencer a las personas de que te compren etcétera todo es realmente interactuar con el algoritmo de Google bien otra de las desventajas es que es muy difícil de escalar una vez que ya estás haciendo dinero que ya estás generando buenos ingresos si quieres hacer más vas a tener un momento muy difícil tratándolo hacer porque bien hay muy pocas personas que lo saben hacer bien y tienes que pasar por un proceso de contratación si es que quieres contratar más ayudantes o tienes que ver cómo delegar distintas actividades que no son tan importantes pero realmente tú no te puedes copiar es muy difícil y tú tienes que estar involucrado en el proceso para hacer que realmente funciona y bien por último es el castigo porque si eres principiante y no sabes lo que estás haciendo es muy probable que Google te castigue si no lo haces bien esto se debe a que como te mencioné a Google no le gusta que hagan optimización en motores de búsqueda por lo que de vez en cuando cuando una persona lo hace muy obvio o lo hace de la manera incorrecta al final de cuentas es muy probable que lo castiguen y ese castigo probablemente no se va es muy difícil que se vaya ese castigo esa penalización y eso puede ser brutal para tu negocio o para tu sitio web y bien una desventaja muy grande que en mi opinión es por la que yo pensaría más empezar a ser SEO o bien cambiar mi estrategia más bien son los feedback loops a qué me refiero con esto es como un proceso de retroalimentación que es realmente muy largo porque porque haces un cambio y como sabes el SEO es muy lento se ven se tienen que esperar semanas para ver resultados entonces supongamos que tú haces un cambio de sitio web y quieres ver cómo funciona eso bien lo más probable es que tengas que esperar tres cuatro cinco semanas para ver diferencias puede ser que se posicione más alto o puede ser que todo se vaya mal y se posicione muy abajo pero eso es te detiene mucho tu curva de aprendizaje porque por ejemplo cuando estás aprendiendo a hacer código cuando estás aprendiendo a configurar distintas cosas bien eso ves inmediatamente recibes retroalimentación inmediata no tienes que esperar meses semanas para ver resultados entonces la curva aprendizaje se puede hacer muy grande por eso te recomiendo y te pido que aprendas de alguien con experiencia o si eres un negocio un dueño de negocio que contrates a alguien que realmente tenga experiencia y posicionamientos que no tienes que probar por qué porque si lo tratas de aprender tú mismo y por tu cuenta realmente te vas a tardar diez años no te estoy mintiendo es lo he visto muchas veces personas que no quieren aprender de alguien más no sé por qué pero se tardan años en hacerlo la manera correcta y en tener resultados y obviamente no están haciendo dinero y muchos de ellos no están perdiendo su tiempo así que te recomiendo aprender de las personas correctas y bien al final de cuentas cómo las personas hacen dinero con el SEO bien hay tres maneras de hacer dinero que son las principales clientes obtener clientes que te paguen por hacer su SEO por posicionarlos para las palabras clave más relevantes de su nicho te voy a enseñar un par de ejemplos de clientes que hemos tenido con los que hemos trabajado y les hemos logrado resultados increíbles así que vamos a verlos como puedes ver acabamos de hacer la búsqueda cirujano plástico en monterrey y bien en los primeros resultados va a salir nuestro cliente el cual es doctor omar pérez aucedo nosotros lo posicionamos en los primeros lugares él obviamente es un cirujano plástico y tú por hacer esto puedes cobrar de mil a 20 mil dólares sin ningún problema por posicionar su sitio web porque pregúntate cuánto dinero hace un cirujano plástico si le traes un paciente bien por eso él puedes cobrar esa cantidad de dinero entonces para ellos es realmente muy valioso por ejemplo los puedes posicionar para cirujano plástico en monterrey o cirujano plásticos en monterrey o el procedimiento como rinoplastia en monterrey etcétera la lista sigue sigue y sigue y es una habilidad muy valiosa que todos ellos desean otro de los posicionamientos que hemos hecho y como te imaginas es muy valioso para ellos son bienes raíces casas departamentos todo eso renta en los posicionamos nuestros clientes van a aparecer aquí guadalajara bienes raíces ellos son realmente un grupo muy grande entonces nos pidieron el favor de posicionarlos y en poco tiempo en menos de los tres meses lo posicionamos para como 20 palabras clave eso es como las personas hacen dinero haciendo seo ellos nos pagan nosotros los posicionamos ellos obtienen un retorno en su inversión como de 10 veces y obviamente nosotros salimos ganando todos ganamos todos estamos felices y esa es mi manera favorita de hacer dinero con el seo y bien ya vimos cómo se hace dinero teniendo clientes que te pagan de mil a 20 mil dólares por hacer su posicionamiento ahora vamos a ver la siguiente el marketing de afiliación o de afiliados cómo funciona esto esto es básicamente promover el producto alguien más a cambio de una comisión cuando tú vendes el producto alguien más y llega la persona a esa persona gracias a ti bien obtienes una comisión a partir de la venta te voy a enseñar un par de ejemplos de páginas que están haciendo esto como puedes ver hicimos una búsqueda muy sencilla que es básicamente de suplementos gym suplementos para el gimnasio y vamos a encontrar por ejemplo con este blog este artículo lo más probable es que esta página web no tenga sus propios suplementos y no venda sus propios suplementos por lo que promocionan suplementos de alguien más como ves aquí está promoviendo otro suplemento aquí aparece otro y aquí aparece otro y la lista sigue y sigue y sigue pero el chiste es que cada vez que le das clic a comprar aquí o que compras gracias a ellos bien como puedes ver rastrean de donde llegaste y si tú compras el producto desde ellos ellos van a obtener una comisión así es como hacen dinero también muchos seos básicamente hacen artículos es en contenido de valor y posicionan una página web para términos relevantes dentro del nicho de los productos que quieran vender y bien obtienen una comisión gracias a eso y bien por último la tercera manera en la que hacen dinero los seos es a partir de la renta de sitios web también conocidos como directorios vamos a ver un ejemplo de esto si volvemos al ejemplo de los cirujanos plásticos como puedes ver acabo de escribir cirujano plástico en guadalajara y cuando bajamos aparece una página de una tal doctoralia entramos y bien lo que vemos es que es un directorio médico es decir estas personas están pagando por aparecer aquí la el dueño de doctoralia hizo esta página web la posicionó para varios términos dentro de méxico y bien después le renta a los cirujanos por aparecer ahí por ejemplo como puedes ver aquí hay varios que ellos probablemente están pagando por aparecer en estos lugares así es como muchas personas hacen dinero dentro del seo con directorios médicos y bien y esto no se limita únicamente a cirujanos plásticos y el nicho médico esto pasa para todos los nichos como bienes raíces es muy común abogados contadores etcétera cualquier nicho en el que un cliente valga mucho dinero y bien ahora te voy a mostrar en casos de millonarios personas que son millonarias gracias al seo personas que están haciendo millones el primero es cotton grammar un millonario muy famoso probablemente los has oído hablar pero básicamente él hace 500 mil dólares al mes gracias al seo y todo porque tiene clientes tiene aproximadamente más de 120 clientes algo así me mencionó la vez pasada es una cantidad increíble y obviamente está haciendo muy pero muy buen dinero gracias al seo otra persona es lee serrera es muy famosa en la comunidad y hace un millón al año más un millón al año estoy seguro gracias al seo de afiliados es una persona que está yendo muy bien muy exitosa muy dedicada y bien como puedes ver se puede hacer dinero en cualquier nicho al final de cuentas y por último stephen floyd esta persona hace más de 100 mil dólares al mes y todo gracias a que tiene sus clientes deseo como puedes ver la manera de tener clientes deseo es una de las maneras más efectivas de hacer dinero con el seo y la verdad es mi favorita y la que prefiero últimamente es la única que hago y bien cómo empezar a aprender cómo aprender a posicionar sitios dentro de google y hacer dinero rápido bien aprende un experto como te menciono por favor aprende e invierte en ti recuerda que ya está haciendo dinero porque hay muchos que se hacen llamar expertos pero realmente no están haciendo dinero y realmente no te van a ayudar nada que sea una persona o a través de un curso págales invierte invierte en un curso invierte en una hora de mentoría invierte en personas que te van a ayudar a llegar a donde quieres estar más rápido y como te menciono esto no es recomendable aprender a partir de prueba y error porque vas a durar probablemente años en aprender y en hacerlo bien por lo que te recomiendo mucho invertir en un curso en alguien que te enseñe y si tú tienes tu negocio y quieres posicionar tu sitio web bien invierte en una agencia en alguien que te ayude a hacerlo porque te vas a ahorrar mucho tiempo mucha frustración y bien vas a hacerlo bien de la manera correcta así que acuérdate hay miles de recursos en internet de cursos gratis cursos premium invierten aquellos que tengan las mejores reseñas y tendrás resultados mucho más pronto mucho más rápido y los que realmente quieres ver así que esto ha sido todo espero que hayas disfrutado mucho esta introducción al SEO una introducción algo muy rápida y a lo mejor en unos vídeos futuros vamos a explorar un poco más sobre el SEO un poco contenido un poco más técnico pero bien por el momento esto ha sido todo espero que ahora tengas una idea general de cómo funciona y si estás motivado a aprender asegúrate de aprender de alguien que está haciendo dinero que sepa realmente lo que hace y que te quiere ayudar y si tienes un negocio asegúrate de trabajar con una agencia que sepa lo que hace que ya haya hecho varios posicionamientos y que esté lista para ayudarte así que sin más que decir esto ha sido rodrigo camacho altas en muchas gracias por ver este vídeo te deseo el más grande de los éxitos nos vemos muy pronto y Gracias por ver el video.